No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Bebida y agua para secar Todo el mundo en partida en la discoteca Bebida y agua para secar Todo el mundo en partida en la discoteca Bebida y agua para secar Todo el mundo en partida en la discoteca Bebida y agua para secar Todo el mundo en partida en la discoteca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!